... Buenas noches, es un tema por el que distintas instituciones del sector azucarero vienen bregando desde hace un tiempo, ya y parece que finalmente el Gobierno Nacional lo va a anunciar. Hoy fue un día de importantes novedades para este sector. Arribó a Tucumán José Cano, titular del Plan Belgrano, y avanzó en los detalles de la implementación del incremento del porcentaje de alcohol en las naftas del 10 al 12%. Además, estuvo el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se entrevistó con el gobernador Juan Luis Manzur. Avanzaron sobre planes concretos de obras públicas. El presidente Mauricio Macri participó de su primera cumbre del Mercosur, donde pidió por la liberación de los presos políticos en Venezuela. La canciller de ese país le respondió en duros términos. A su turno, la Cancillería Argentina consideró que Venezuela respondió con información errónea. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.